Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras certificadas en el mundo. Esto nos pone en un lugar primordial en la geopolítica mundial. Por ello, el petróleo y sus derivados son temas vitales para el desarrollo del país. La gasolina es uno de ellos. En medio de la guerra de desinformación que desata la oposición venezolana en contra del gobierno de Nicolás Maduro, se presenta ahora una situación irregular con el suministro de este combustible en el Estado de México. Veamos las consideraciones de algunos merideños al respecto. Aunque desconozco la situación, pero he visto en todas las bombas hay este cantidad de colas. Dicen que porque están dañadas las máquinas en Santa Bárbara, pero es mentira, eso es mentira y ya estamos cansados de saltarse colas. Eso no es todos los días. Se descarga un poquitito la gasolina. No voy a echar gasolina porque se acabó. Y entonces después andamos quejándonos que las colas y las colas. Esto es caso de uno mismo. La escasez de gasolina es usada ahora como un tema mediático para confundir, desinformar y generar zozobra en la población venezolana. Miguel Jaimes, analista petrolero, nos aclara la situación irregular que está ocurriendo en Mérida. Aquí en Mérida pasan varias cosas. Recuerden que hace algunas semanas fueron decomisadas unas 12 gandolas de más de 36 mil litros estacionadas en un estacionamiento, en un garaje, en la ciudad del Vigía, en el municipio Alberto Adriani. Eso lo más seguro es que iba a ser utilizado para el contrabando de combustible. Pero hay que denunciar que en muchas estaciones de gasolina, sobre todo las grandes, no están funcionando todos los isleros. Hay estaciones de gasolina donde el Estado ha hecho una fuerte inversión. Son aparatos importados para atender simultáneamente hasta 8 y 16 vehículos. Y solamente se atienden dos, bueno, y una cola con una crisis, bueno, que estaríamos creyendo de que hay una situación anormal y por eso se están produciendo enormemente las colas. El tema de la gasolina es una situación muy sensible, muy delicada, sobre todo después del terrible paro, el sabotaje petrolero del año 2002, el 2003. Eso quedó en el subconsciente de la población venezolana. Bueno, y cualquier alteración allí con lo que ya se vivió, pues es elemento suficiente para generar crisis, nerviosismo, compra rápida, volver a cargar los vehículos. Así es tan que apenas haya utilizado 10, 12 litros, hasta 5 litros llegan algunos usuarios a utilizar las estaciones de gasolina. Otros indudablemente tanquean sus carros de gasolina, van a sus casas, sacan esta gasolina, la trasegan a pipotes, a recipientes y la guardan. Bueno, muchos de ellos creyendo que se va a presentar una situación nuevamente como conflictiva como la del 2002 o la del 2003.